Dios nos ama a todos, detrás de mí hay unas vacas que están marcadas para reconocer unas de otras y ¿sabes qué? lamentablemente esas vacas se parecen a nosotros, y no en los gordos sino que se parecen porque nosotros los cristianos también muchas veces nos marcamos entre nosotros este es pecador, este fue ladrón, este fue infiel, este y lo otro y no queremos más marcas, en esta cuaresma, los días que quedan, pidamos al Señor sacarnos esas etiquetas que nos pesan como en el evangelio de hoy, cuando le presentan a Jesús una mujer que había pecado y Jesús dice, pucha, quien esté libre de pecado que tiene la primera piedra o sea, si yo no quiero etiquetas, ¿por qué etiqueto a los demás? no quiero seguir marcado como las vacas, no quiero ser vaca, quiero ser humano, hijo de Dios